Resumió en la Intendencia de Neuquén Capital y se mostró muy preocupado por las tomas que se llevaron a cabo este fin de semana. De hecho, continúan aquí en esta capital. Martín Farizano dijo que hay trasfondo político. Digamos, las primeras en dos años. Vamos a ver cómo lo resolvemos, cómo hemos resuelto todas las anteriores. Es decir, creemos que, lo hemos dicho hasta el hartazgo, que no es el método, que esas tierras tienen otros destinos, que esos destinos son imprescindibles para el barrio, que no es justificativo tener a la familia cerca. Todo el mundo quiere tener a la familia cerca y eso no lo habilita a ocupar. No hay motivo que justifique semejante disparate, sobre todo que es, por ejemplo, la de Belgrano, para construir, que ya está en proceso, ya ha superado el proceso de licitación, está para comenzar la obra de una institución que va a beneficiar al conjunto del barrio, me parece, que van a tener que reflexionar. Gente que vamos a hacer como siempre. Martín Farizano decía que son las primeras tres tomas en dos años. ¿Por qué en dos años ninguna y en un fin de semana de golpe tres en distintos extremos de la ciudad? Sí, muy probablemente no estemos acercando las elecciones. Ahora, ¿por qué entiende político electoral también? ¿Sumándole a lo político lo electoral? Sí, sí. Cuando... en la respuesta que le doy a él estoy incluyendo eso, digamos. Me pregunta por qué no en tres y por qué después están acercando las elecciones. ¿Se conocen quiénes son los que fogonean puertas adentro? ¿Nunca se hacen públicos? ¿Ustedes lo saben ahora? Digamos, creo que hay un popurrí, pero esa información me acabo de llegar, así que me enteré hoy a la mañana, vamos a buscar más información. Pero tampoco es cuestión de entrar a acusar sin pruebas. A veces hay que pegarle al perro para que salte el dueño. Es un terreno municipal con el agravante que iba a ser una obra o una guafa, así que nosotros, en defensa del patrimonio municipal y en defensa de esta obra que beneficia a todos los vecinos del barrio Belgrano, vamos a presentarnos a la justicia con la denuncia penal y una acción civil que es un interdito de recobrar para poder volver a tener la posesión de este bien. Y espero que, bueno, que el desalojo que se haga o que determine la justicia no lleguemos a esto y como hemos hecho en esta gestión de Farisano, resolverlo de manera pacífica, todas las más de 15 tomas que hemos levantado, que esta se resuelve de manera pacífica. Y que la gente de la ciudad de Neuquén sepa que la forma de tener un terreno es inscribiéndose en un registro, no tomando mano militar y terreno que no le corresponde porque afecta en este caso a todo el barrio. Gracias.